Soy de una ciudad, soy del litoral, tierra hermosa, orillas del Paraguay Soy de la canción que compuso el viento Traigo acordes trinos del interior, traigo zambas, polkas y un rock and roll Traigo una guaranía llorando bajo Tengo mis canciones para cantar, tengo un sueño hermoso para cumplir Tengo mi guitarra y un acordeón y una melodía en el corazón Soy un soñador, soy un profesor, padre, amigo, amante del creador Soy un caminante que no se cansa Soy manos abiertas para ayudar, una voz rasgada que no se va Soy el que te escucha en las madrugadas Tengo a mis amigos de esta ciudad, tengo a mi familia lejos de acá Tengo a mis hermanos y a mi mamá Tengo a dos princesas para cuidar y para amar Esa es mi raíz, canto para ti Y me hace feliz verte sonreír Y esa es mi raíz, canto para ti Y me hace feliz verte sonreír Esa es mi raíz, canto para ti Y me hace feliz verte sonreír Esa es mi raíz, canto para ti Y me hace feliz verte sonreír Esa es mi raíz, canto para ti Gracias.